Hola mis chiquitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, Dios les bendiga y bendiga a su familia. El día de hoy vamos a realizar nuestra clase en el curso de Educación Cristiana. Para ello quiero que cierren sus ojitos y pueden realizar la oración juntamente conmigo. Señor Jesús, te damos gracias Padre Celestial por la vida que nos das. Gracias Señor porque nos has tenido bien, nos has tenido sanos, nos has proveído de nuestro alimento, has tenido bien a toda nuestra familia y también nos has dado sabiduría para aprender sobre las clases impartidas. Gracias Señor por todas tus bendiciones, por todas tus maravillas. Bendice a todas esas personas que necesitan de ti. En este día Señor, danos sabiduría para entender de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces habíamos estado hablando de la Biblia, ¿verdad? Y que en la Biblia hay muchas historias. Muy bien, entonces el día de hoy hay una historia también en la Biblia, ¿sí? Que sucedió hace muchos años, pero el tema de hoy es la palabra de Dios es eterna, ¿sí? Como dice la Biblia, todo pasará, pero mi palabra, o sea, la palabra de Dios nunca pasará, ¿sí? Muy bien, entonces también vamos a ver nuestra historia en el libro de Lucas. Lucas, si usted les gusta, puede decirle a su papito, a su mamita que le lea donde está el libro de Lucas 24, del 13 al 32, o 33. Entonces, para ello quiero que usted preste mucha atención. Yo le voy a presentar el video y después le voy a decir qué es lo que usted va a escribir en el cuadernito. Preste mucha atención. Muy bien, la historia nos explica cómo Jesús explica la palabra de Dios camino a Emaús. Bueno, presten mucha atención. El mismo domingo, después de la muerte de Jesús, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Mientras conversaban, Jesús mismo se les acercó, pero aunque lo veían, eran incapaces de reconocerlo. ¿De qué venís hablando por el camino? Seguramente tú, forastero, eres el único que, habiendo estado en Jerusalén, no sabes lo que allí ha sucedido estos días. ¿Y qué ha pasado allí? Lo de Jesús de Nazaret, un profeta, poderoso en hechos y palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los grandes sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera quien liberara a Israel, pero ya han pasado tres días desde entonces. Sin embargo, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han asustado. Fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Volvieron diciendo que Jesús está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. ¿Qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Quédate con nosotros porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Te bendecimos, Señor, Dios del universo, por este pan que hemos recibido gracias a tu bondad y que es fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. ¡Maestro! ¿No es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? ¡Verdaderamente el Señor la ha resucitado! Nos ha salido al paso cuando nos dirigíamos a Imaús. Lo hemos reconocido cuando partía el pan. Muy bien. ¡Qué bonita historia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el texto a memorizar el día de hoy está en el libro de Salmo 119. Y versículo 80. Y dice así. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Muy bien. Entonces, en el cuadernito. Van a copiar lo que es el título, una imagen y acá dice Jesús explica la palabra de Dios camino a Imaús. Y encontramos la historia bíblica en Lucas 24, del 13 al 33. Y copiar y memorizar Salmo 119.80. Acá ustedes solo tendrán que copiar el versículo. Dios les bendiga y seguimos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!